Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a realizar una lista desplegable dependiente en Excel. Para ello he preparado este cuadro donde tenemos los países, en este caso México, Perú, España. Ya lo vamos a ubicar estos mismos países que están de forma vertical, los vamos a ubicar de forma horizontal. Dentro de México encontramos los estados siguientes, igual en Perú los siguientes departamentos y en España los siguientes estados. A la vez, en esta parte se puede visualizar, en México tenemos los estados y las ciudades por cada estado, al igual que para los siguientes países. Bien, para ello vamos a abrir otra hoja, le vamos a poner el nombre buscador. Ok, en esta parte vamos a poner los siguientes datos. El país, el estado, en la ciudad. Correcto. De tal forma que busquemos el país y por cada país nos salga una lista desplegable que corresponde al estado y finalmente por cada estado determinar la ciudad de acuerdo a estos datos que tenemos aquí. Para ello iniciamos colocando nombre a cada rango. Seleccionamos entonces el primero y lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos a fórmula, crear desde la selección. Fila superior, aceptar. Igual para México, crear desde la selección, aceptar por cada uno hasta el final. Una vez que hemos puesto los nombres para cada grupo, vamos a hacer lo siguiente. En este caso tenemos el nombre de país como se puede ver en el cuadro de asignación de nombres. Se selecciona por cada ciudad. Ok, en este caso tenemos el nombre de país. Aquí en esta parte vamos a datos, validación de datos, lista y vamos a poner igual país. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí nos salen los países. Elegimos el país. Ahora, en cuanto al estado, vamos a utilizar la función indirecto. Nos vamos a validación de datos. Nos vamos a validación de datos. Lista. Igual indirecto. Abrimos paréntesis. Seleccionamos en este caso por cada país que seleccionemos nos salga sus estados a los que pertenece. Seleccionamos en este caso la celda C2. Cerramos paréntesis. Aceptar. Ya está. Ahora, en cuanto a la ciudad, a las ciudades que pertenecen en este caso a Madrid. Igual validación de datos. Lista. Aquí ubicamos la función igual indirecto. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la celda C3. Cerramos paréntesis. Aceptar. Y aquí está lo que pertenece a Madrid. Seleccionamos otro país. Bueno, en este caso para departamentos. Departamento de Cusco. Y nos va a salir las ciudades que pertenecen a Cusco. Aquí está. Ahora vamos a utilizar el formato condicional para que por cada país en específico que seleccionemos, los datos que nos aparecen, en este caso estado y ciudad, no salga, en este caso Cusco no pertenece a España, sino hay que darle un formato condicional. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos ubicamos en este caso en la celda C3. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. En este caso la regla utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula. Igual la Y como condiciones contar.si. Abrimos paréntesis. Utilizamos la función indirecto. Abrimos paréntesis. Seleccionamos en este caso C2. Cerramos paréntesis. Coma. La siguiente parte de la función. En este caso vamos a seleccionar la celda C3. Porque aquí queremos que se aplique el formato condicional a partir, en este caso, de la celda C2. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Menor a 1. Cerramos paréntesis. Igual. Verdadero. Formato. En la fuente. En la fuente. Voy a hacer que sea de color negro. En este caso. Aceptar. Ok. Entonces le vamos a poner un relleno de color negro. Igual aquí un relleno de color negro. Y ahí está. El tipo de letra de color amarillo. Ahí está. En este caso. Elegimos por ejemplo Perú. Nos aparece Cusco. Para México. Y nos desaparece el estado. Tendríamos que elegir solo los que pertenecen a México. Y aquí ya aparece. Ahora siempre el siguiente. Hacemos lo mismo. Formato condicional. Nueva regla. Utiliza una fórmula. Utiliza una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Igual. Y. Abre paréntesis. Contar. Sí. Abre paréntesis. Indirecto. Abre paréntesis. En este caso indirecto sería la C3. C3. Cerramos paréntesis. Coma. Y el formato condicional lo vamos a aplicar en la C4. Igual. Menor. A1. Cierra paréntesis. Igual. Verdadero. Formato. Para que se oculte en este caso la fuente tiene que ser del color de fondo de cada celda. Ahí está. Morelos. Lo que le pertenece. Por ejemplo Emiliano Zapata. Elegimos otro. Perú. Y desaparece el estado. Siguiente inmediato. Cusco. Y nos falta la ciudad. En este caso ponemos lo que le corresponde. Hemos hecho una lista desplegable de pendiente. Bien amigos. Eso es todo. No olviden dar manito arriba. Y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.